Pobladores del Centro Poblado Nuevo Amanecer del Distrito de Chancay, liderados por la señora Aidea Saña, llegaron a hacer una protesta realizando frente a la sede del Ministerio Público. Ellos indican que los trabajos que vienen realizando al Poder Judicial pretenderían desconocer el plano aprobado por el exalcalde Merchol Cárdenas en el año 2002, por el hecho de haber aparecido ahora diferentes propietarios que han iniciado una serie de procesos para desconocerlos como posesionarios. No es una protesta, es un respaldo al pueblo, porque los que estamos aquí, hemos venido porque están acostumbrados a nivel de justicia o llamémoslos así, que vienen y si yo denuncio algo, un golpe, un maltrato físico demora 5 o 6 meses de repente, año, hasta para alimentación, pero cuando hay un apellido X, rapidito lo mueve, nosotros hemos traído todo improcedente la fiscalía, el juzgado, sin embargo apelan con copias simples y le hacen caso porque son apellidos, pero este es un pueblo que viene más de 13 años, un pueblo donde viven miles de familia, al proceso de querer anular los planos dados por Merchol Cárdenas en ese entonces. ¿En qué año? En el 2002. ¿Quién quiere anular, señora? ¿Ah? ¿Quién quiere anular? Supuestamente no, uno, diferentes tipos de dueños que han aparecido no van a amanecer. ¿Qué dicen ellos? ¿Que les pertenece? La señora, nosotros jamás hemos visto a la señora Bardet, fundamenta que ella es la propietaria, fundamenta al señor Amado Castillo que es el propietario y así viene Virgen del Carme también es el propietario, para que sepa la prensa y todo, nosotros, mira cómo estamos nosotros aquí esperando porque acaba de ir a declarar el doctor Merchol Cárdenas que él nos ha dado los planos aprobados para una población, igual que se lo dio a Suavicen, igual que se lo dio a La Ribera, igual que se lo dio al puerto, donde peleó, acompañó juntamente para la gente humilde, si tú ves acá todos son gente humilde de campo, acá no hay nombre de Merchol Cárdenas, no, acá no hay nombre de mi persona, acá hay nombre de un pueblo, acá hay nombre de una familia, acá hay nombre de una persona que queremos calidad y vida, que queremos agua, que queremos luz y estamos olvidados por las autoridades, tocamos la puerta a Chancay, no nos puede dar, nos están dando solamente agua con cisterna. ¿Qué puede pasar si anula en el plano? Absolutamente puede pasar nada porque el pueblo no vamos a salir, siempre estaremos de pie porque somos hijos de Cristo, jamás, 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 yo creo tanto en Dios, en la justicia divina y en la justicia de mi país, por eso que estamos aquí, porque cada uno de nosotros necesitamos un techito donde vivir, si ese terreno tuvieran dueños jamás habríamos entrado. ¿Cuántos pobladores se verían afectados, señora? Más de miles, más de miles, si en cada casa sacamos cuenta que hay tres, por lo muy bajo, porque tienen cinco, siete, imagínate más de miles, porque en Nuevo Manecer estamos ya más de 1.500, más de 1.500 personas. ¿Hace cuánto tiempo se está llevando este juicio? No, ahorita el proceso judicial todo se ha caído, la fiscalía no ha pasado a juicio.